Antes de arrancar con el video, como siempre, mandarle un gran, gran saludo a Tomás Rodríguez y a Luan Ángel. Agradecerles por seguir el canal y los dejo con el video de hoy, gente. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, tenemos nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, bueno, me lo pidieron muchísimo, me lo pidieron muchísimo este juego. Estamos con Last Day on Earth, que sería la traducción Último Día en la Tierra. Es un survival, o un survival, como quieran llamarle. Juego de supervivencia. A ver, es un juego de Android. La verdad, a ver, no lo jugué, no lo jugué para nada, no toqué nada todavía, recién lo estoy empezando a jugar. Pero, a ver, vamos, a ver, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Sé que, a ver, se pueden hacer casas, es lo único que sé. Es lo único que sé, básicamente, porque es la información que te dan al principio cuando lo descargo del Play Store. Pero, a ver, ah, estos son los bolsillos. Camioneta vieja. Ah, ok, puedo agarrar esto. Sí, perfecto, con el doble tap puedo agarrar todo. Bueno, básicamente es un survival. Hay zombies, es otra cosa que sé. Tenemos que tratar de agarrar todo lo que podamos, me imagino. Para poder, a ver, el árbol podemos... No, achuela y si le pegamos, tampoco. Ok, bueno. Vamos a agarrar esto de fibra vegetal, no sé para qué me servirá. Y a ver, como objetivo, como primer objetivo tenemos, no morir primero, fundamental. Y después, lo que vamos a tratar de hacer es hacer una choza. ¿Qué era eso? Ay, uy, un bambi. Un bambi, ¿me lo puedo comer? Uy, cambié. Construye una casa. ¿Se recomienda que construyes una casa antes de salir? Ah, ok, ok, ok. Bueno, ahí me llamaron la atención porque me dijeron, capo, si salí acá te van a violar. Así que, como no quiero que me violen todavía, vamos a seguir agarrando cosas. A ver, tenemos... Bueno, un zombie. ¿Lo podemos reventar a tortazo? Uno... Sí, sí, yo creo que sí, eh. Yo creo que sí, sí, lo recagamos a bife, toma. Y a vos también. Para vos también ahí. Perfecto, buenísimo, listo, bueno. Ah, no me dan nada los zombies. No sé si habrá experiencia en este juego o no, ya está. Y ahora los esquivo, si no me dan nada, al cuete. Se necesita achuela, ok, bueno, a ver. Vamos a agarrar esto. Y vamos a tratar de crear un hacha. Puedo agarrar piedra... Ah, tengo un inventario lleno, bueno, a ver. Achuela, necesito piedras. Bien, fantástico. Bueno, puedo hacer una lanza. Pero... Me saca una tuerca, que no sé qué carajo es. Pero vamos, vamos con la lanza, a ver qué onda. Eh... Ni la menor idea... Ah, tenía un... Tenía un hacha. Tenía un hacha. Ah, la lanza seguramente no lo puede hacer porque no tenía espacio. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora podemos agarrar piedra porque hicimos lugar en el inventario. Buenísimo. Bueno, se está haciendo de noche y no me cabe ni medio esto, eh. Porque me parece que van a venir y me la van a dar. No le podemos dar con esto. No, va directo a pegar al zombie, bueno. Lo hicimos mierda, eh. Creo que le cortamos la cabeza al zombie. No sabe con quién se mete. Bueno, esto se puede... Ah, necesitamos pico para eso. Bien, ok. Bueno, ya tenemos como para hacer un hacha, me imagino. Eh... No. Acá. Ahí está. Bien, tenemos para hacer la chuela y el pico. Así que vamos a arrancar con la chuela. Así podemos sacar madera. Se necesita chuela, maestro. La acabo de hacer. ¡Ey! ¡Ey! Me cagaron... ¿No la hice? Ah, no la hice. No, no debo tener espacio en el inventario. Ok, bueno. Vamos a tener que hacer una mochila, entonces. Y... ¿Cómo... Corno se hará una mochila? Acá, a ver. Necesito nivel 2. Ok, bueno. Evidentemente sí hay experiencia. Ah, está abajo la experiencia. Ok, bárbaro. Bueno, buenísimo. Entonces tenemos que buscar zombies. Reventarlos a palazos. Y subir hasta nivel 2. O sea, básicamente... Eh... Sería eso. A ver, vamos a agarrar esto. El Bambi no lo vamos a poder alcanzar por ahora. Vamos a ir agarrando leña. A ver, un juego bastante, bastante interesante. Eh... Eh... Por lo menos a nivel gráfico. Muy bueno. Y... Y a ver, parece que tiene bastantes, bastantes cosas para... Para craftear. Para... Para hacer boludeces. Está bastante interesante. A ver, me pidieron también Minecraft. Que suba Minecraft. Ya, eh... Minecraft. Me lo piden muchísimo también. Pero... Pero Minecraft, la verdad, soy un manco. En este juego también soy un manco. No, no... No sabía ni que existía. Pero... Pero a ver, Minecraft no me... No me copa mucho la idea de hacer una serie de survival de Minecraft. Porque ya está recontra quemado. O sea... Todos suben lo mismo. Che, y... No, no, no hay zombies. Yo necesito subir de nivel. Porque si no, voy a estar años acá. Y no es la idea tampoco. La idea es hacer un video corto. Por lo menos presentando este... Este juego. A ver si les gusta, si no les gusta. Eh... Bueno, tengo pero para tirar para arriba. Estoy agarrando una banda de cosas. Estoy cerca de subir un nivel. No lo puedo seguir pegando, ¿no? No. Ah, eh. Agarré una... Bueno, agarré una soga. Aunque ustedes no me crean. Fue rápido, pero agarré una soga. Y me gustaría hacer una mochila. Me gustaría hacer una mochila. Pero no puedo. Necesito ser nivel 2, por lo menos. Lo único que se me ocurre es... A ver, ya puedo hacer un... A ver. ¿Qué tengo para craftear? Ah, bueno. Pero hay una cantidad de cosas tremendas para hacer, eh. Hay una cantidad de cosas tremendas. Bueno, a ver. Ah, acá está la casa. Acá está la casa. Bueno, 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 bueno. Bueno, para que no quede un video tan largo, la idea es hacer la casa. Eh... No sé... No sé si me conviene hacerla en un rincón. Entre los árboles. O hacerla en el medio. La verdad, no sé si habrá alguna diferencia tampoco. Así que, como soy un noob total, asqueroso y repugnante. Vamos a hacerla acá. A ver, vamos a hacer un cuadrado. Tengo... Creo que tengo madera para tirar para arriba. A ver, vamos a ver... Bueno, tengo 11. No, no tengo para tirar para arriba. Así que vamos a hacer una chocita humilde, pero acogedora. Vamos a poner las paredes. Eh... Uf... Cómo mierda hago para... Ahí está, bárbaro. Vamos una ahí, una ahí, una ahí. Y si voy a decir una ahí cada vez que tengan que poner una, me parece que lo voy a volver locos. Bueno, y vamos a poner la puerta. Bien. Bueno, bastante, bastante fácil el tema de la construcción, eh. Bastante, bastante bien... Bien hecho. Y esto no hay techo. No hay techo. Un poco no hay techo la casa. O sea, quedó ahí el intemperio. El pobre flaco ahí se va a cagar de frío en la noche. Evidentemente sí. Bueno. Bueno. Bien, ya tenemos casa. Ya tenemos casa. Ah, la puerta se abre automáticamente. Buenísimo. A ver, ¿qué más? Tenemos una campera acá. Ahí está. Bueno, por lo menos no se va a cagar tanto de frío. Esto que no sé qué hueá es. Chatarra. Ah, si me tengo apretado me hice. Espectacular. Vaya, fibra vegetal. Semillas de zanahoria. ¿Qué es esto? Ah, tengo comida y bebida. Ok. Ok. Bueno, craftear no puedo craftear más nada. O sea, básicamente... Bueno, en realidad sí, podría craftear. Ahora sí podría craftear el hacha. Pero... Ah, me puedo agachar también. No sé para qué se servirá. Chatear. Dejo construir la torre de radio para chatear con otros jugadores. Ah, mirá. Tiene modo online, eh. Tiene modo online. Tiene modo online. Bueno. Eh... Si tienen... Si ustedes tienen casas. Si ustedes tienen... Eh... Una partida armada. Una partida hecha. No sé si... Habrá clanes acá. No tengo ni la menor idea. Pero invítenme. Invítenme. Enseñanme a jugar. Porque la verdad que yo estoy durísimo. No sé. Eh... La verdad que no entiendo nada de esto. Vamos a ver. Voy a hacer un hacha. Voy a hacer un hacha porque si no... Vamos a buscar hacha o pico. No sé bien. Vamos a hacer un hachuela. Perfecto. Y ahora... Creo que no hace falta. A ver con el hacha. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Ay, me da experiencia cada vez que le doy un hachazo. Genial. Y me da... Bastante madera. Tres de madera por cada pino que tiro. Bueno, bien, eh. Bien, 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 bien. Juego interesante. Masys Online. Masys Online, gente. O sea... Y estaría genial que poderme... Dármela con otros, ¿no? O sea, empezar a... Arraigar CAS. Ese tipo de cosas. Tipo Rust. Que no sé si lo conocerán. Tipo ARK. ¿Qué agarro del piso? Muriendo. Bueno, no sé qué agarro. Ese tipo de cosas, ¿no? Estaría muy, muy bueno jugar online. Además, jugar online con ustedes. Obviamente, sería lo mejor. Y que me enseñen... ¿Esto me da... Me da nuevas cosas? No. Una mierda. No da nada. Ya está. Listo. Eso quedó ahí. Ocupando espacio al pedo. ¿Y esto? Ah, el ciervo. Pero el ciervo no lo voy a poder matar en mi puta vida. Porque corre como un negro. Así que, bueno. Vamos a... Vamos a ir echando. Por lo menos subir al nivel 2. O sea, por lo menos... A ver. Matamos zombies. Construimos una mini choza. Medio villa, ¿no? O sea, cuatro cuadraditos. Pero bueno. Es algo. Es algo. Aprendimos a hacer el hacha. Mi inventario está lleno. ¿Por qué no puedo agarrar leño? Si... ¿Qué es otro tipo de leña? No, evidentemente puedo llevar hasta 20. Hasta 20 leños. Bueno, ahora cagué. ¿Cómo hago yo para subir de nivel si no puedo talar? Excelente pregunta, ¿no? Yo dije, sí, sí. Vamos a subir de nivel, ¿eh? Quédense tranquilos. Ahora vamos a tirar mierda. Vamos a tirar cosas al piso. ¿Cómo hago? Esto... Ah, acá. A la basura. Sí. Chao. Bueno, bien. Y ahora... Lo que vamos a hacer es... Hacer un pico. Vamos a hacer un pico. Soy medio estúpido, ¿eh? Y acá. Vamos a hacer el pico. Bien, ahora sí. Vamos a subir de nivel picando. No. Todavía no me estoy hallando con los controles, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Bueno, y con esto vamos a subirme bastante rápido, me parece. Subimos de nivel. Ahí está. Bueno, bárbaro. Somos nivel 2 ahora. Ahora sí. Agarramos la piedra. Vamos a la casa. Y vamos a... ¡Upa! Varias cosas, ¿eh? Una ducha. Ah, genial. Para que no tenga el olor al culo. Banco de carpintería. Se usa para convertir madera en tablones. Bien. Mochila. Bueno, creo que lo fundamental va a ser una mochila. Huerto para cosechar. Cocinaría, es decir. Caja pequeña y hoguera. Bueno, creo que lo primero que vamos a hacer es una mochila. Y vamos a ver si me alcanza para cajas. Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer una mochila. Vamos a hacer una caja. Y una vez que tengamos todo depositado, vamos a cortar el video. Juego sumamente interesante, gente. La verdad. Muy, muy interesante. Y ahora puedo poner esto en la mochila. ¿Qué carajo? ¿No había hecho una mochila yo, che? O no la hice porque... Ah, no. La prendí, la prendí, la prendí. Ahora sí tengo mochila. Y tengo hambre también. Y sed. Bueno. ¿Puedo comer esto? ¿Cómo usar? Ahí está. Listo. Lo empepo a vallas. Perfecto. Un empacho va a tener esa banda cagando mientras camina. Pero no importa. No importa porque nosotros lo vamos a dejar ahí. Así que no nos vamos a enterar. Y bueno, ya tengo una mochila. Y ahora ya tengo... Ah, y puedo poner las cosas en la mochila. Fantástico. Perfecto. Perfecto. Vamos a meter toda la wea ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la caja. Perfecto. Creamos la caja. Ya deberíamos tener la caja en el inventario. No abra la puerta, boludo, que entra el frío y los zombies. Y vamos a poner la caja acá. No. No, está bien en el bolsillo. Se metió una caja en el bolsillo. Bueno, bastante loco. No sé cómo poner la caja. No. Capo, ya la creaste. La caja... Ah, acá. Construir. Perfecto. Buenísimo. Che, muy bueno. Muy interesante. Bueno. Ahí está. Perfecto. Y ya tenemos la caja, gente. Bueno. Buenísimo. Vamos a entrar en la caja. Vamos a dejar esto. Con el doble tap. La verdad, muy bueno. Muy bueno este juego. No lo conocía realmente. No es un juego muy pesado. Por lo menos, cuando lo descargué, creo que eran 73 megas. Así que... Nada, gente. La verdad, sorprendido por el nivel del juego. A ver, me imagino que llegará un momento en el que no habrá muchas cosas para hacer. Me imagino que le seguirán agregando cosas. Sería lo lógico. Dígame, coméntenme si es un juego online. Si tienen clanes. Si se pueden rayar casas. Bueno, ya me voy a enterar mañana si mi casa está toda violada. A ver, me iba al pedo porque no tengo un soto. Pero, a ver. Yo vengo de jugar el Rust, gente. Y en el Rust, por más que estés desnudo, pelado y con las bolas caídas, vienen y te revientan a piedrazos. Así que, si este juego es igual, voy a estar en problemas. Si no, si son un poco más compasivos, mañana vamos a volver y la casa va a estar hecha. Así que, gente. Yo me despido acá. Espero que lo hayan disfrutado. A ver, estoy bastante, bastante perdido. Porque es un juego que nunca jugué en mi vida. Pero me lo pidieron muchísimo. Me pedían un survival. Me pidieron este, precisamente. Así que, gente. Nada. Déjenme en los comentarios recomendaciones. Dónde puedo encontrar ciertas cosas. A ver. Errores que haya cometido. Me lo dejan toda la caja en los comentarios. Cualquier otro juego que quieran que suba. Me lo dicen. Me despido acá. Espero que les hayan disfrutado. No olviden suscribirse, comentar y dar like al video si les gustó. Y nos vemos mañana en la transmisión. Adiós.